Sí, sí, fueron partidos difíciles los de inicio, ahorita con el Real Madrid hicimos un gran partido, se nos escapa lo último, pero muy contenta por la racha que tenemos con el equipo. Fueron dos años en el Sporting, donde crecí como futbolista y ahora llegar aquí al Levante y tener esta buena racha que llevo, pues me siento orgullosa de donde vengo y a seguir trabajando como siempre lo he dicho. Bueno, yo siempre he venido con la ilusión de trabajar, de demostrar mi trabajo y cada día aprender cosas nuevas. Tenemos un gran grupo, un gran técnico y un gran cuerpo médico y cuerpo técnico y nada, pues muy contenta por lo que me han demostrado y lo que me han enseñado y espero seguir en esa buena racha. Sí, sí, claro, como lo digo, cada día se aprende cosas nuevas, vengo a aprender. José es un gran técnico, Erika es una gran asistente, me enseñan cosas nuevas, miramos jugadas y cada día aprendo bastante de ellas. Es un grupo que desde el inicio me ayuda, me recibieron con los brazos abiertos, cada día somos más unidas, desde que haya un gran grupo yo creo que se pueden llegar a cosas grandes. Como le dice José, creo que todo lo tenemos clara, es día a día trabajar con la mayor intensidad posible y ir paso a paso. Ahorita se viene el Barcelona, vamos a ir a hacer el trabajo que hemos venido practicando y a ver qué se puede hacer. Bueno, siempre va con la ilusión de ganar o de sacar puntos en el campo difícil que es del Barcelona, pero bueno, lo hemos demostrado en estos últimos partidos que Levante está para luchar y vamos a ir con todo. Como lo he dicho, es vivir el día a día, el paso a paso. Ahorita se vienen fechas FIFA importantes con la selección. Ha sido un año muy bueno para el fútbol colombiano. Ahorita tenemos semifinalista la sub-17 y bueno, vamos a ir al Mundial con la mayor ilusión. ¡Gracias!